Es una iniciativa que propuso la Corporación para el Desarrollo de Paraná, CODEPAC, como integrante del ente mixto paranaense de turismo, el Empatur, del que formamos parte. Y la idea es, en principio, revalorizar el patrimonio cultural de la ciudad de Paraná, dirigido a los paranaenses para que puedan un poco recordar o conocer su propia historia, la Paraná que no tuvo fundación, cómo se desarrolló, que fue capital de la Confederación Argentina, pero también aprovechando las vacaciones de julio, brindar un servicio para todos aquellos turistas que nos visitan. Y por lo que sabemos, en el día de hoy, el alojamiento hotelero, la verdad que ha tenido una ocupación casi plena, así que estamos muy contentos con esto. Karina, Caminos, la guía, ¿por dónde van a andar hoy? Y el circuito que nos convoca hoy es capital de la Confederación Argentina, así que la idea es tomar como punto de partida nuestra plaza principal primero de mayo y comenzar a descubrir y valorar los edificios que hay en su entorno, llegando también hasta el sector de lo que es casa de gobierno, visitando lo que es catedral, ex senado, la primera escuela normal del país, revalorizando toda la zona de lo que fue la Confederación Argentina. Bueno, arquitecta Leiva, esto se va a repetir, va a haber otras jornadas también. Sí, exacto. La Comisión de Guías de Turismo de la Comisión de Codepa va a hacer otras salidas el 13, sábado 13, a la mañana, 9 y media de la mañana y 15, 30 horas, el Centro Cívico de Paraná, el Monumento Urquiza por la tarde y también el 20 vamos a hacer dos salidas también. Decir que esto no es solamente para turistas, sobre todo para la gente de Paraná también, ¿no? También para los paranaenses. La idea es esto, que el primero que tiene que revalorizar, conocer, reconocer su propia localidad es el que vive en ella. En tanto lo disfrute plenamente, conozca qué es lo que tiene a su alrededor y lo viva con plenitud, podrá también entonces ofrecerlo para aquellos que nos visitan.